Luis Miguel celebra su cumpleaños 53 y anuncia su nueva gira mundial 2023. Por fin se vendió el avión presidencial. Pues que no se había rifado. Lanzan Starship el cohete de Elon Musk y explota minutos después. ¿Así estaba planeado o fue un accidente? Damas y caballeros, el sol ha regresado y con muy buenas noticias. Pues además de celebrar su cumpleaños número 53 junto a su nueva novia Paloma Cuevas, ya párale güey pues si no es maratón güey. El sol aprovechó su cumpleaños para anunciar su regreso a los escenarios con una gira mundial de 44 fechas. La gira comenzará el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Después el 21 de agosto partirá a Santiago de Chile y luego continuará en los Estados Unidos en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, San Antonio, entre otras. Para después terminar en México. A partir del 15 de noviembre comenzará en Monterrey. Y para después presentarse en la Ciudad de México con 3 fechas. Y continuar en conciertos en Querétaro, Aguascalientes, San Luis, León, Puebla, Oaxaca. Y por último cerrar en Veracruz el 12 de diciembre. Y por la neta yo sí soy bien fan del sol. ¿Cómo dice? Qué rico eso, ¿no? Charas. Espero poder ir al de Monterrey o al de la Ciudad de México. Y es que aparte de la voz de Luismi que sabemos que es garantía, tiene unos musicazos como Salo Loyo, Lalo Carrillo y el buen Kiko Cibrián. Y si pueden ir, vayan. Estoy seguro que va a estar deluxe. Pasando a otras noticias, AMLO comentó en La Mañanera que la venta del avión presidencial estaba muy cerca de lograrse. Ah, chingado, ¿pues qué no ya se había rifado? No puede ser. Ah, ok, ok, ya me explicó el presidente. Me dice que sí se rifó, que se cambió para que fueran más los ganadores. Es decir, que el monto del avión se repartió en premios de 100 millones, 10 millones, etc. Para que fueran más los ganadores. Algo así me dijo. Total que el avión ahí seguía guardado. Pero el día de hoy se dio la gran noticia de que ya se logró la venta y ya el avión presidencial tiene un nuevo dueño. Y el nuevo dueño del avión presidencial es ni más ni menos que el gobierno de Taquilliscan. ¿El gobierno de Ta... de qué? El gobierno de Tayikiscan. ¿Qué chingados es Tayikiscan? Es un país soberano de 10 millones de habitantes aproximadamente y está en Asia. Ahí por China y Afganistán. Está un oxo ahí a la vuelta. ¿Cómo eres mamón? La venta fue por 1.658 millones de pesos. La verdad fue una gran noticia esto de la venta del avión presidencial ya que el presidente había comentado que en caso de que se vendiera el recurso se iba a utilizar para construir dos nuevos hospitales. Uno en Guerrero y otro en Oaxaca. Y pues todo lo que sea nuevas construcciones de escuelas, de hospitales, de carreteras, todo lo que sea infraestructura, siempre será una buena noticia para nuestro México lindo y querido. Ahora vamos a pasar a noticias del espacio. Y es que uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, mediante su empresa SpaceX lanzó la nave Starship, pero dos minutos después de que había despegado, explotó. Lo primero que hay que aclarar es que no tuvo personas a bordo. El objetivo principal del empresario con SpaceX es muy claro y es el de llegar a la luna y a Marte. No voy a Marte, el planeta. Ah, ok. Las apuestas son altas. SpaceX ha invertido mucho en el desarrollo de Starship y ya tiene un contrato de 3 mil millones de dólares con la NASA para convertir el vehículo en un módulo de aterrizaje para llevar astronautas a la luna, pues se dice que es la nave espacial más grande jamás construida. La verdad yo sí estoy algo confundido, porque leyendo comentarios resulta que ahora ya todos son expertos en naves, en la NASA, etcétera. No es cierto. Algunos dicen que sí fue un error, otros dicen que así estaba planeado. Yo la verdad me confundí porque al ver el video, si se fijan cuando se desprende la nave de la otra parte, empiezan a aplaudir. Entonces ahí dije, si aplauden es porque estuvo bien o aplaudieron primero y luego se desconchifló o qué pasó. La verdad sí, sí estoy confundido. Unos de los comentarios decían que le había faltado agua al radiador, otros decían que no metieron bien el cloche al hacer el arranque. ¡Muchas mamón! Y pues unos comentan que fue todo un éxito, que esa caída al océano estaba planeada, otros dicen que fue una falla, que no debió haber explotado. Y pues nosotros continuamos con el debate ahí en la caja de comentarios. Y ahí te encargo Elon, si nos estás viendo, date la vuelta ahí en los comentarios y coméntenos ahí, y super please, si fue un accidente o si fue todo un éxito la misión. Y pues muchas gracias amigos, yo soy El Cuchurro y espero verlos pronto con más noticias en un próximo video. ¡Bye!